Entro en cólera y exploto como dinamita El odio que siento me alimenta y me debilita Busco la libertad, entre platas y motas toco la libertad Si no pido más no quiero esas malas rachas Noches largas y miradas amargas de la mamá Lo cargo y lo guardo al hombro, vamos Que ya somos hombres, que ya somos hombres Saltar de la cama, correr al bus No llegues tarde, no te enganches al verde Ya saboreé toda la gama de Montana Hardcore Algunos flamé, cobra, clas en EBQ Ironlack, ley color, si pinta y pluses No importa la pintura que uses Si no sabes pintar, no te excuses No te acuso, solo digo lo que pienso Y eso no te rayes, no te vayas Salto vayas, busco las agallas en el miedo Atento, tanteo tantos aspectos Intentos, pactos, focos, amarillos Parpadeos, pinto al canteo Cuantos momentos lúdicos, delitos Me deleito, pica pleitos sin méritos Me rito y grito Quito del medio medios mediáticos sin crédito Yo, yo, yo 2014 aquí Yo, yo, yo Yo, 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 yo En la vida te entran dudas, no ves las soluciones A difícil elección entre cabeza y corazón Eliges futuro o eliges amor El amor atrae un futuro que no alcanza la razón La mayoría lo evita porque le debilita Prefieren la careta y contar sus batallitas Se creen sus propias mentiras Buscan en otros lados ataos por el ego y sus engaños Viven atrapaos en momentos de caos Daos un respiro pa' los avispaos Nacen oportunidades en edad de echarle cojones De apostar por las pasiones sin el don de la evidencia Vivencias me dejaron ver la evidencia Harto de violencia, falto de caricias Harto de policías, de noticias de injusticias Juicios prematuros y ficticios No juzgues si no conoces Harto de esa frase, eh, pero aún así lo haces Tienes que hacer las paces con tus jueces Limar las asperezas de tus roces No es tan fácil como hacerlo Pero ahora que lo veo tan claro No puedo guardármelo Así que os lo regalo Espero que pa' vosotros sea eso un regalo Y si no, tíralo Tíralo, yo Yes Tíralo, yeah No me importa, no cerraré la puerta No callaré la boca hasta que me pare el Cora Llegaré al Valhalla con mis brodas de batalla Hasta el final del más allá sin tirar la toalla Hasta que el cuerpo estalle desde niños en la calle Jugando al escondite, cuidado no te lo quiten No hablo por mí, sino por los del cuartel Yo solo busco dar, ofrecer, compartir, aprender El odio ya lo regalan, no me hace crecer Días grises que están pa' que valores Píntalos con colores que te hagan volar Y vuela sin prejuicios, vuela lejos Que los que te vean abajo se queden perplejos Dales motivos pa' que quieran abrir sus ojos Y déjalos, no puedes forzarlos, solo aconsejalos El que no quiera oír se irá lejos Se irá lejos El que no quiera oír se irá lejos 2016, el Ripper, GNS, perros viejos Yo! El que no quiera oír se irá lejos El que no quiera oír se irá lejos La vida está llena de momentos difíciles Intereses, preocupaciones, estrés Lo único real no es solo lo que ves Es lo que sientes Lo que no eliges El corazón no finge, solo habla Le escuchas o le callas Aciertas o fallas La vida eterna duda Consejos de Buda No temas en pedir ayuda Que lo que piensen suda Lucha por la luz No por la sombra Perras, no adoro una cruz Adoro las cumbres de las sierras La naturaleza en venas Se lleva mis penas Me regala lágrimas, sí Pero sanas Vínculos con el entorno El cambio es eterno Amante del invierno Odio al moderno Mi sangre en el cuaderno Busca los detalles Infimos como Sherlock Aprende a hacerlo No lo intentes, hazlo No te calles, habla Dale más abrazos Recuerdo a mi yaya Y me llena de fuerza Eso sí fue esfuerzo Apieza la cuerda Que han cambiado los tiempos Lo que antes valía Ya no vale Los niños ya no juegan En las calles Se han perdido los modales Los valores, los amores Por los seres Los bienes materiales Son más vitales Que los hospitales Sucesos anormales Llenos de maldades Como que un torero diga Que es amante de los animales Más verdades Menos mentiras En nuestras calles Y que esperan Que me trague toda esa mierda Y una mierda No me creo Naparguelas Leones con tragacelas Con cojones O con pelas ¿A qué esperas? Aquí el que no corre Vuela Iguala Ni con Cristo Ni con Alá Con Odín Hasta llegar al Valhalla Pico y Pala Con mis brodas de batalla Sin tirar la toalla Agua Estoy viendo mi vida fugaz Como una estrella En parpadeo El tiempo pasa sin más Tampoco cura las heridas Lo hace la mente chaval Mi alma quiere estar en guerra Y mi corazón en paz Sigo cazando ilusiones al vuelo Prefiero morir a estar arrodillado Besando el suelo Prendo el canelo Ya no queda consuelo Nivelo la balanza Cielo con un ron con hielo Vivo 24 a 7 sin guita Las ganas de soñar Nadie nos las quita Si me pongo es de portero Como guaita Como higuita Que yo juego en equipo No me cuelgo medallitas Cansados de pibitas Hello Kitty Aquí siguen rulándome Los petanos Los pitis Me he quedado a rayas De tanto verde Como el betis Te has quedado en el trip Y yo me fiero como el yeti Fiero como el yeti Es el ripper LZ Barrio 2016 Presente Ra Yo, yo No traigo excusas Y acaso explicaciones Mi única disciplina Fue el graffiti Aprender crecer Y a expanderse como fin Afina motivarse Siempre en las misiones Sensaciones Estaciones A, air más pintura White, brino En el monte Buscando el destino Te pierdo como amigo Si no demuestras el mínimo Controles de patrullas Del estado Furgos de atestados Atentados en estrados Antepasados Muertos del asco Mirando el desastre Que nos han encajetado Desgraciados Soldados Atados de manos Alegría hermanos Y acaban encarcelados Invictos de delitos Cometidos Enjuzgados Sometidos A sobornos En apretones de manos Metidos hasta dentro En el control del humano Fauna, flora y mundo Lo llevamos crudo Champán, flota y euros Así vamos chulo Venden lujo a fajos Lujurias y fantasía Así Cómo vas a pensar En tu vida tía Si pasas más tiempo En la tele Que con tus amigas Hablas más por internet Que con tu familia Piensas más en que ponerte Que cuando hablas Y así vas Dando pena Por las esquinas Con ideas mezquinas Miradas malas A mezquitas Sacan sangre Como mosquitos De estos prototipos Me desquito A la que me pifo Chico Yo Yo Y a veces pienso Que difícil es Que mientras evolucionas Otros van para atrás Y chocas Y chocas Y te cagas en la hostia De mala hostia Agarro un porro Y lo estallo Hasta la chusta Me gusta y me disgusta Asusta Comerse el tarro En solitario Y frustra Cómo perder el calendario Cómo ingarse a diario Cómo ver el telediario Malfario Me cago en la puta La madre que los pario De esta No se salva Ni super mario Golpes de talonarios Talones de Aquiles Larios labios Rojos Tacones Business Mis necesidades Son menos materiales Mis chavales Las montañas Y un par de murales Buscando La felicidad En lo básico Saliendo De este parque Jurásico Que devora al individuo Que sale del camino Establecido Convencido De que son culpables Conocidos Como alcaldes Presidentes Coindidiendo Con las historias De antes El poder Ha sido Corrupto Desde siempre Pero no me sorprende Que también En el siglo XX Y el XXI Con tanto tonto Junto a asuntos A medias Con medias tintas En discursos Y nosotros Con lo nuestro Sacando el corazón Con el bolígrafo Escribiendo esto Y recuerdo Y agradezco A los míos sus gestos Y les deseo Paz y amor Hasta los restos Y al resto Les deseo lo mismo El cambio mundial Empieza Desde uno mismo Tanto miedo Por caer al abismo Tantas ganas De volar Por un ritmo Recorriendo mi organismo Mil sensaciones Haciéndome sentir yo mismo Mientras sigo a mis pasiones Compartiendo con amigos Las porciones Recordando con nostalgia Estas misiones Hoy cantándolo en canciones Sones Voy subiendo escalones Sones Soy lo que pinto En las paredes Edes Colores Y más colores Soy lo que canto En mis canciones Noche de kebab Charlas, birras Los colegas, otro hierbas Y pa' qué más Contando historias Tratando traumas El buen karma nos respalda Con el alma en calma Marihuana en palma Cannabis ativa Si empalmo una L Nos va a faltar saliva Nos comeremos sílabas Estaremos en la entrada Y la salida Estaremos disfrutando la vida Saboreando la alegría De compartir otro día Con mis bros Los sabios Haciendo del tiempo algo nuestro Construyendo amor Desde los cimientos Cientos, cientos Y cientos de momentos Tantos que ni cuento Solo intento mantenerlos Y que sumen sentimientos Que hagamos lo que hagamos Para mí ya sois eternos Gente de ley Con corazón Gente que sabe Usar la razón Sin violencia En procesos de comprensión Haces lo que quieres O lo que quieren Esa es la cuestión Planteate otra visión Sin televisión Más allá del horizonte Tira para adelante Enfocado en el norte Buscando a la suerte Sin miedo a la muerte Presente No viviré siendo inerte El amor es eterno Incontingente Se mantendrá vigente Invisible Incontenible Eh Se esconde entre la gente Energía sostenible La paz contigo mismo Te hace libre Escapa Escucho al pitu con su escape En la R6 No hay quien le atrape A Cederone y Derrape Lo llevan la sangre Puto Bahnen es un trapper Viste calle pero eleganxer Botella de Jagger Se hace blooms de yer Olvidamos el ayer Nos partimos la polla Hasta el amanecer Adri Recordando hazañas Todas apuntadas Si se olvidan tiene foto No pasa nada Y si no lo graba Ya veréis el día de mañana Agradecidos por estas veladas Días de montaña con Emil Hablando que nos dan las mil Conectando Can do you feel it? Buscando hasta donde llega el límite Eh Atiende Hablamos del presente Consciente Subconsciente De lo que cada uno siente Constantemente Lo tienes delante Atiende Atiende Impresiona que impere el imparable imperio del impío Algo imposible Algo imposible Invencible Invisible Sin tensión Es experimento de zimbardo Datos demostrados Eras preso de tu rol Control de masas Arriba solo hay mufasas Implantan leyes Tasas Te echan de tu casa Imperan los corderos El cinismo Bodéate a ti mismo No te engañes Puede que al principio no te apañes No te ensañes Señalate el camino La sociedad es inversa Cuanto más evoluciona Menos son personas Directos a consumir el planeta Tenemos más de lo necesario Menos de lo esperado Desesperados Ansiados Por conseguirlo Todos Soñando que toque el gordo Luego me largo Si no tienes pareja Asumen tu infelicidad Lo que eres me encaja En su visión De la realidad Suicida del humo Algo que asumo No hay arreglo Es regio Sumergido Corregido Parecido a tu ego Un amor para todos los míos Sí Y a esas mañanas de domingo Va Vengo con lo puesto Apostando al cero Tengo lo que puedo Y lo que no lo pinto Invento Y sueño Que los tengo a cientos Pasarelas en las vías No en conciertos Cámaras de seguridad Graban el directo No lo hago por fama Y por sentimiento Y esto está movisto ya Pero me suda la polla Porque estallan mis entrañas Venga ya Va Va Sembrando oro en la morralla Vergüenza es el gobierno de España Y la calaña que lo apoya Que ardan como Troya Y repito, repito Me suda y la polla Escuchar o callar Hablar sin decir nada Es demagogia Y eso no interesa Esto no es Esparta Cierto O aportas o te apartas Jugaste tus cartas Y pa' mí estás muerto La suerte no existe Te la buscas tú Resiste e insiste Cuestión de actitud Fuera de la multitud En otro subconsciente Consciente Y sin adorar ninguna cruz Más gente que quiere Menos presidentes Mantenerse valiente Caliente Con dos dedos de frente Y mantener el rumbo Ser feliz y no sufrir Es solo busca todo el mundo Yo Yo Que no soy un triste No hago rap pa' hundirte Contarte la verdad Y despertarte, destaparte el arte, aprender a valorar, a poner punto y aparte A partes iguales, la verdad es dolorosa, pero acéptala, la mentira Te tapa hoy, te mata mañana, así que valóralo y pésalo en la tana Ahora apuesta todo, donde te dicte el alma, el cora No se equivoca, la mente no calla, se equivoca la boca cuando sueltamos raya Y vaya si te estalla, te raya y no ayuda, la vida haces más bien cruda Pero no es una mierda, que la fuerza te acompañe como ayuda Que no haya miedo, ira ni rabia, que te joda, mira siempre para adelante broda Y vuela alto, que el amor que andáis buscando no va andando por asfaltos Va volando por las nubes, no lo ves y no lo oyes Pero nunca dudes de lo que sientes y defiéndelo, póntelo de uniforme Y regalaselo al mundo Y regalaselo al mundo Tanto tiempo he invertido en luchar contra mi mismo En busca de ser feliz a través de un espejismo Y es que no, ese no es el camino Querer cambiar porque lo dicta un gobierno primo Fuera de sistema, las normas traen condena Controlando al que elige otra ruta A ese tenerle vigilado bajo escucha Algo esconde si cuando sale se pone capucha Signo de reproche, vergüenza me da Lo que pasó en Atocha La paga el que la caga rompiendo la hucha La droga no es tan mala cuando te paga el sueldo Multas impuestas como impuestos Como puestos de trabajo Al cuñao no al que se lo ha ganado Viniendo desde abajo Ese bueno no se queja Se conforma con lo que le deja No se plantea ir a la guerra Fuego, ira y rabia Hay miedo en las miradas Faltan ganas Las mías, las del pueblo y del gobierno A ellos no les interesa para nada Tu felicidad les provoca pobreza Así que piensa Ellos no miran por ti Abre tu propia defensa Sal y observa Mucha mierda Pocos medios Mucha queja Oídos sordos Niños mudos Por videojuegos Niñas como putones Verbeneros Y estos son estudios para ellos El juego del Sims A nivel de humanos Accesible para pocos Letras de los pocos Famosos Opanoli No se Una enfermedad Con sobredosis de idiotez Eso si lo se Y me repele Gente de la tele Salsa rosa Mucha boca Poca hostia Demagogia Todas horas Comiendo el tarro a mentes vagas Estamos dando fuego Jugando con fuego En manada como lobos Silenciosos y hambrientos Sacando el ego por momentos En el cielo Perdonarán mis pecados O eso espero Espero a que pase el tiempo Que este no se me lleve Igual que el viento Directo al centro En el bus de menos cuarto A buscar futuro A buscar los cuartos Encerrado en cuartos Con cuatro dimensiones Suma restas Divisiones Buenas historias Y buenos marrones Fotos de piezas Perdidas Y fotones Álbumes Que valen millones Literal Y sentimentalmente No es porque lo diga yo Habla la gente Y es importante Ser feliz Con lo que haces Diariamente Sin me meter Ni memos Con un bote Y dos remos Hablaremos Y veremos Y llegaremos A buen puerto Te tiro por la borda Golfa Dame una razón Pa' mantenerte cerca Ni por suerte Ni por azar Lo que consigues Te lo tienes que ganar Y sudar por ello Cuanto más sufres Más bonito Esto es el destello Y la victoria Sabe a gloria Y a tu cuello Sueño Que tengo sueños Menos extraños Sueño Que no añoro Tanto esos años Sueño Que los daños No sean pa' los niños Y que a pesar de coño Siga soñando Otro otoño Coño Coño Yo 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 También S Aquí el Rhype Dice Dice Yo Ey Volado a la vera de este viento Con mis ojos tan ganado Perdios de norte Seguí la hilera De agua hasta tu corte Y trapar de yardas Empecé con mis porqués No me llores Caras que pierda el norte Y que no me porte En mi mismo como antaño No hay cerrojo Que no abra mi empeño Y en este sueño voy Como la porte Me he ensañado En el sprint hasta tu puerta Que de tantos golpes La cime como Tyson Pues no hay razón Para no hallar respuestas Y subir estas cuestas Que me prestas Por hacerme fuerte Corazón Arash Que no me soporte Y que la balanza Caiga de tu lado Pero ahí arriba Algo me sostiene Y no ve en eso De verme anclao Me he mirao Y antes de verme necio Xochio Reviento la puerta Pues estuve cerca De echarme al olvido Pero de un caído Vuelve un alma muerta Y yo plamo así Sé lo que me digo Algo complejo Perro viejo como Shidor Ey Perro viejo como Shidor La GNS con el Ripper Pum pum Tú y yo A distintos niveles Ya lo sabes Distintas pieles Si eligiese Antes calaña Y un pijo parguela Con bandera España Antecedentes penales Por paneles Cámaras de vigilancia Y digitales Grabando la misión De estos chavales Delincuentes Oportunidades Momentos fugaces Como estrellas Como estrellas en el cielo Al que llegamos Pintando el acero Sinceros con lo nuestro Y con cero euros Demostrando que podemos Salir invictos Resumimos lo prohibido Hacerlo sin ser vistos A salir echando mistos A fumar un pisto Mientras repasando Todas las fotos De la Nikon Mientras las luces azules Buscan en cualquier rincón Bim pam pum Los mismos de hace una década Siguen en acción Más de un corazón Se ha roto Y el apoyo que he tenido Gracias entre otros Albarito Sabes por qué lo digo Más de mil motivos Para llamarte Para llamarte Algo más que amigo Una vida Un camino Peleas con fucking vecinos Fronteras y modelos Cocheras y buenos colegas Y dime Qué más Qué más esperas Qué más esperas De esta mierda Va Genesia No soy de beber Pero soy de fumar Y si no hay de fumar Pues tendré que beber Cuida tu espalda Cuídatela Porque fuera hay cabrones Que te la dan por detrás No soy de beber Pero soy de fumar Y si no hay de fumar Pues tendré que beber Cuida tu espalda Cuídatela Porque fuera hay cabrones Que te la dan por detrás En la calle Todo tiene un precio Trabajo por lo mío Asocio El beneficio Llega despacio El ocio sale caro Y me consume el vicio Mi cuerpo está tocado Por la fumada Y el cansancio No puedo dormir El viento me sopla en la cara Me pongo a escribir Cae la lluvia Cierra la ventana Lo que escribo no me llena La muerte no me llama Expulso el humo a la par Que la verdad me hispana Esa cara Circunstancia Te derata claro Ese cora ya no late Si no tiene un chavo Esa puta está contenta Si se come un rabo Ese menda Se las tira Por comerse un gramo Sonido hardcore Pintao por todos los lados Aquí la esencia Perdura en ambas manos Para bien o para mal GNS marca el tramo Welcome to the factory of core Música de hermanos No quiero salir De aquí a disgusto Con lo de fuera Prefiero sentir La soledad efímera No compito en la carrera Trapaso esta barrera Trabajo lo mío Pa' no ser un cualquiera Cielo liso Caminos de piedra Carteles de aviso Me autopiso Y pierdo la sesera Dime que será Que nos queda Alguna primavera Y un corazón sumiso Tu iluso Cátate este inciso Volar ras de piso Pues diviso Caída certera Desgasta el suelo Pateate el globo Bulete Escribeles Y quédate solo Cae al suelo Apreta los dientes Mira de frente Y traga millas Hasta el otro polo El tiempo oro Tu experiencia Guarda distancias Cada tramo lo es todo Como buen pirata Guarda y agranda el tesoro Puliendo tu destino Hay mamburrinos En todos los lados Rumbo al caos Lejos de su camino Yo lo hago ameno Me fumo mi veneno Y medio doblado Me anclo al minutero Un pasajero de la vida Flotao Busca respuestas No mira atrás pues Esto es efímero Ven y dímelo Muéstrame como lo ves Mira león del levanta el ánimo Aquí dinero Rápido como interés Piensa press No dudes lo más mínimo No soy de beber Pero si de fumar Y si no hay de fumar Pues tendré que beber Ah Cuida tu espalda Cuídatela Porque hay fuera cabrones Que te la dan por detrás No soy de beber Pero si de fumar Y si no hay de fumar Pues tendré que beber Ah Cuida tu espalda Cuídatela Porque hay fuera Cabrones Que te la dan por detrás Ah Dudo que esto acabe Como te contaban El problema del mundo Es que hay poquita gente honrada Me dice más miradas Que las buenas caras Cuida tus palabras O recuérdame cuando las tragas Que esperabas Quito rama renaciéndome Escribo baladas Pa' tu cuerpo Con sabor de miel Escucha Acércate Y vete desvistiéndote Olor a café Aquel septiembre De 2013 Recuérdame cuando le reces Hay cosas que no se pagan Con Paysafe Me parece Pero tampoco me hagas caso Tú no me conoces Y yo a ti tampoco Así que paso De darte más consejos El diablo sabe más Por hijo puta Que por viejo Bebiendo añejo Fumando atajos La GNS Sigue metida en el ajo Pasan los años Mirando a lo lejos Buscando el reflejo De tus ojos Mientras me hago viejo Mientras continúo mi viaje Pagando los peajes Logajes del trabajo Yo maldiciendo A los que van de traje Por eso cojo truja Y subo la puja Dejo que me estruje El cerebro de una taja Ideas que se empujan Dejando las que surjan Rogando que no me dejen Que no se alejen Que me cobijen Que me elijan A mi si eligen No creo en la virgen No Dime tú Dime tú Cuando te protegen Harto de que la iglesia Saje De milongas Con pajes Pajas mentales A la gente Ya lo dije Cada uno elige Así que Así que asumes El daño que inflinge Eso lo sientes por coraje Hablas por hablar Otra vez algún mensaje Demagogia Reciclaje Salvaje Como el pelaje De sus trajes Sorprendía Como paja Y fuselaje No soy de beber Pero soy de fumar Y si no hay de fumar Pues tendré que beber Cuida tu espalda Cuídatela Porque ahí fuera Hay cabrones Que te la dan Por detrás Sí, sí Ya el sexto tema Que hago con mi hermano Siempre que cantamos Lo hacemos mano a mano Ahora con la oportunidad Que se nos presentó Quiero hacer esto Y siempre con respeto Quiero hablar sobre mi vida De escritor Las pintadas eran penosas Sin color Empecé con Alvarito Ya por el 2003 Éramos pequeños Sin ningún tipo de estrés Con la paga semanal Para comprar botes En los chinos de Alpederete Juntando entre todos Un solo billete Por esa época Éramos como siete Fuera del graffiti También jugamos con juguetes Como Warhammer Y cartas magic Jura con un bolivic Y en el ratón un kick Puedo hacer que mis ideas Salgan junto al instrumental Ideas de recuerdos Y cosas vividas en general De manera informal Te presento mi estilo colosal Infernal Central Aviscal Universal Torrencial Y sensual Con el cual Puedo hacer que con la cabeza Siga su señal En la inspiración La que sale del corazón En la inspiración La que sé que siga En cada canción En la inspiración La que me llena el alma Gracias y tiene inspiración Que me devuelve la calma Estoy estudiando Y buscando un futuro Pero el futuro Se puede ir a la mierda Delante de cualquier muro Y ya no un colega Yo me quedo mudo Todo el día Que esté en tal apuro Que sepa seguro Que me tenga que ir A recorrer Mundo Pobre vagabundo Percito sin rumbo Cada ataqueo Cada segundo Sabiendo que el graffiti Puede acabar Con este asunto Ya ni tiempo Han dado el aviso Saco fotos Hago con la valla Me voy indeciso Pienso en cuantas horas He pasado pintando Y que por un chivato Tenga que salir corriendo Me lamento De haber salido huyendo No tengo buena foto Me la tengo Que voy a jugar de nuevo La policía Me espera viva Pero no lo sé Subo a la autopista Les veo Y yo saco a reír A los dos días Saco foto Me voy feliz Con un negro Dejo mis mensajes Fuck police Dos chavales De los cuales dos Vivían en Madrid El destino nos unió Para llegar a ser feliz Nos conocimos hace mucho Y tengo ya la cicatriz Cada cosa que hacemos Le damos nuestro matiz El rabio y el grafit Es nuestra unidad motriz Todo empezó desde abajo Y esta es nuestra raíz Si, si PCG Zalnipe PCG Zalnipe Si, si Si 2008 Zalnipe 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 Gracias.